capítulo 13 que en los dichos malos ministros reina la injusticia y particularmente no corrigiendo a sus súbditos te dije que en estos mis queridos resplandecía la margarita de mi justicia y ahora te digo que estos infelices y desdichados llevan en su pecho la injusticia la cual procede y está unida con el amor desordenado a sí mismos pues por él cometen injusticia con sus propias almas y conmigo con las tinieblas de la indiscreción a mí no me tributan alabanza y así propios honestidad y santa vida deseo de la salud de las almas ni hambre de la virtud y por esto cometen injusticia con sus súbditos y próximos y no corrigen sus vicios antes bien como ciegos que no conocen por el temor desordenado de desagradar a las criaturas los dejan dormir y hacer en su enfermedad pero no advierten que queriendo agradar a las criaturas a ellas mismas desagradan y a mí vuestro creador y algunas veces corregirán para cubrirse con aquella apariencia de justicia pero no corregirán al que esté en puesto elevado aunque tenga mayores defectos que un inferior porque de aquel temerán que les haga daño en su bienestar o intente contra su vida pero sí reprenderán al menor porque ven que no les puede perjudicar ni quitar sus comodidades este que así procede comete injusticia con el infeliz amor de sí mismo que tiene infusionado todo el mundo y el cuerpo místico de la santa iglesia y ha llegado a llenar de maleza el jardín de esta esposa y plantado en él flores podridas el cual jardín estuvo bien cultivado en tiempo que estaba a cargo de los verdaderos jardineros mis ministros y estaba adornado con verdaderas flores olorosas porque no era perversa la vida de los súbditos por los buenos pastores antes bien estos eran virtuosos de honesta y ejemplar vida hoy día no es así antes al contrario por ser malos los pastores son perversos los súbditos llena está esta esposa de muchas espinas de pecados mortales no porque ella pueda cometer el pecado quiero decir que pueda recibir lesión alguna la virtud de los sacramentos sino los que se alimentan a los pechos de esta esposa reciben daño en sus almas degradándose de la dignidad en que les he puesto no que ésta se disminuya sino que en ellos pierde su esplendor de donde por sus defectos está abatida y envilecida la sangre de jesucristo perdiendo los seculares la debida reverencia que les deben tener por la sangre de que son administradores aunque en la realidad no deben hacerlo y si les pierden el respeto no es menor su culpa por los defectos de los pastores sin embargo son bastante desdichados pues son espejo de miseria habiéndolos puesto yo por espejo de virtud